Hey que onda gente, hoy les voy a explicar como pueden hacer un retiro sin tarjeta aquí en OXXO solamente lo que necesitan sería un código QR o una referencia para realizar el retiro para eso lo tienen que generar desde su aplicación del banco traes tu código, tu referencia, nosotros la pasamos directamente en el escáner que es este o si es que no llegara a pasar se va a servicios, perdón servicios no, a financieros y de financieros nos vamos a ir a retiro efectivo que está ahí en la esquina y a retiro, retiro sin tarjeta y de aquí pues obviamente yo pongo mi usuario, mi contraseña paso tu el código, el código QR o la referencia y pues este se hace el retiro, después que sale el ticket me tienen que firmar el ticket y el otro ticket se los daría y en caso de que no se realizara la transacción pues ya les daría el ticket de la transacción no realizada y pues se hablaría directamente con el banco o se volvería a intentar hacer otro, a generar otro código retiro u otra referencia para ver si quieres en esta ocasión y para poder dar un retiro de dinero tanto sin tarjeta o con tarjeta se necesita tener les decía, se necesita tener efectivo en la caja tú puedes venir a hacer un retiro no sé, de mil pesos y a lo mejor yo estoy saliendo de mi corte y ya tengo muy poquito dinero y no te alcanzo los mil pesos entonces no podría hacerte ese retiro entonces tendrías que venir, no sé con otro turno, otra hora para que te puedan hacer ese retiro sin tarjeta igual con tarjeta, es exactamente igual el cajero, perdón, el cajero necesita tener el dinero para poder hacer ese retiro si no es imposible hacerlo porque siempre se tienen que hacer o sea no se puede tener tanto dinero en la caja porque a veces piensan que es mucho dinero lo que se maneja pues si es mucho dinero lo que se maneja pero todo se va a una caja fuerte por lo mismo de que no puedes tener tanto dinero en la caja y en la caja fuerte pues no tenemos acceso a ella entonces aquí no vengas a querer retirar cinco mil, diez mil pesos porque pues no se va a poder y a veces hasta mil, mil, quinientos, dos mil termina siendo mucho es más para una emergencia entonces pues nada más, sería todo espero que les sirva que les sirva